Señorías, la industria está siendo el gran motor de la economía regional, con un crecimiento anual del 6,8%. Castilla y León lideró el crecimiento del Índice de Producción Industrial en España en 2015 y lo sigue liderando entre enero y abril de 2016. Este sector también está impulsando nuestras exportaciones, como luego veremos. Y la última EPA recoge 6.000 nuevos ocupados en la industria en el último año. Hasta 157.647, con un aumento del 4%, más del doble de la media nacional. El sector del automóvil ha confirmado en este periodo su buena marcha y sus planes industriales de futuro. Gracias a ello, nuestra comunidad ha sido en el primer cuatrimestre de 2016 la primera de España en fabricación de automóviles, con una cuota de más del 20% nacional. Como contrapunto, no podemos olvidar tampoco las maras noticias de crisis, deslocalizaciones o cierres sobre las que seguiremos trabajando directamente y con instrumentos tan valiosos como la Fundación Anclaje. En relación con la industria y en el marco del diálogo social, contamos con sólidos acuerdos en vigor. En particular, el tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial 2014-2020, que establece nuestros principales compromisos sobre los factores esenciales de competitividad. Esto es, financiación, innovación e internacionalización. En enero se puso en marcha la lanzadera financiera, que es el instrumento de colaboración permanente entre las entidades financieras que aquí operan y la Junta para apoyar los proyectos y las necesidades de financiación de los emprendedores y empresas de la comunidad. Hasta el pasado viernes ha atendido 1.034 proyectos empresariales, que suman inversiones por más de 1.040 millones de euros y para las que se ha solicitado una financiación de más de 580 millones. 871 de esas solicitudes han sido ya aprobadas. Más del 40% de ellas son solicitudes de autónomos. Por otra parte, en 2016 hemos fortalecido nuestra colaboración con Iberaval, a través del programa ADE Financia, con una aportación de 3 millones de euros, un incremento notable respecto a los 1,9 de 2015. Se estima que con ello, en 2016, este programa alcanzará a casi 1.000 operaciones, de las que 400 se dirigen a autónomos y microempresas, con 74 millones en préstamos bonificados. Castilla y León cerró el año 2015 con un nuevo récord de exportaciones que alcanzaron los 15.740 millones de euros, siendo la comunidad española con mayor crecimiento. En el periodo de enero-abril de 2016 se mantiene esa gran fortaleza, casi 5.500 millones con un aumento de más del 22% sobre el mismo periodo de 2015 frente al 1,8% de la media nacional. Esto nos está garantizando un saldo comercial y una tasa de cobertura muy favorables. El número de empresas exportadoras superó, en 2015, las 5.400, un 4,3% más. Entre 2004 y 2015 nuestras exportaciones se han diversificado en los productos, con 14 puntos más de peso de los sectores distintos de la automoción, que, sin embargo, todavía representa el 35% del total. Y también en sus destinos, con 22 puntos más de los países ajenos a la Unión Europea. Para reforzar estas tendencias, el pasado mes de abril suscribimos con el ICEX, el Consejo de Cámaras de Castilla y León y CECALE, el cuarto Plan de Internacionalización Empresarial 2016-2020, que fija el objetivo de alcanzar la cifra de 6.000 empresas exportadoras al final de esta legislatura. Los datos de ejecución de la Estrategia de Innovación RIS3 en 2014, primer año de su vigencia, indican que durante el mismo se movilizaron en Castilla y León un total de 1.228 millones de euros en actividades Dimas de Masí frente a los 1.173 millones inicialmente previstos. De ellos, 775 fueron inversión privada. Más del 90% del gasto correspondió al sector empresarial y a las universidades, lo que supone 10 puntos por encima de la media de España. Dentro de la RIS3, también se consolidan las actuaciones de colaboración enmarcadas en el Plan de Transferencia del Conocimiento Universidad-Empresa. En septiembre, y como antes indiqué, la Junta aprobará la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos para dar apoyo especial a los autónomos, al emprendimiento innovador y, en general, a todas las empresas nuevas o ya establecidas que adopten en sus procesos productivos la industria 4.0. Nuestro presupuesto 2016, destinado a la investigación, innovación y sociedad de la información, es de 167 millones de euros. Lejos aún del 3% de los recursos no financieros disponibles por las consejerías, que es el objetivo alcanzar al final de la legislatura. Pero que supone un crecimiento de casi el 5% del gasto no financiero en I más D más I, una vez desaparecidas las ayudas o préstamos reembolsables a las empresas para ello. Dentro de estos factores de competitividad empresarial, cabe también destacar que en abril aprobamos un acuerdo en materia de simplificación para reducir cargas y plazos y mejorar los procedimientos administrativos de mayor interés empresarial. En su desarrollo están participando las entidades locales y todo el sector empresarial. En estos días se están poniendo en funcionamiento los centros de gestión unificada y aprobando los mapas de procesos de los cinco sectores de mayor implantación. En el segundo semestre de 2016 aprobaremos los cinco siguientes. También en relación con la industria, venimos negociando con los grupos parlamentarios de esta Cámara el pacto de reindustrialización previsto en el acuerdo de 22 de julio de 2015. Paralelamente, seguimos trabajando en el Plan Director de Promoción Industrial, tras un proceso de elaboración ampliamente participativo que ha incluido a los propios grupos y a los agentes del diálogo social. El objetivo último del plan, que contará con un programa de crecimiento empresarial junto al actual programa de creación de empresas, es que nuestro tejido empresarial, principalmente de pymes, gane en dimensión. En materia de suelo industrial, en 2015 se puso en funcionamiento el Parque de Proveedores de Automoción de Villamuriel de Cerrato, en Palencia, que supuso una inversión de 13,2 millones de euros. Y en 2016 hemos iniciado las actuaciones en el Parque de Proveedores de Valladolid con una inversión prevista de 12 millones de euros. Se ha procedido a una nueva tasación del suelo industrial público, de acuerdo a las actuales condiciones de mercado, lo que ha supuesto una reducción media del 42% en el precio de las parcelas. Para incentivar la compra de suelo, los precios de tasación tendrán una bonificación del 15% en 2016 y 2017, rebaja que puede llegar al 50% en el caso de zonas industriales prioritarias, con facilidades de pago de hasta 40 años para todos los casos. Como alternativa a la compra, hemos previsto fórmulas ventajosas como el derecho de superficie por un periodo de hasta 50 años. Por último, el emprendedor que opte por el arrendamiento en los edificios empresariales propiedad de la Junta tendrá una rebaja del 50% durante 2016 y 2017. Y en el caso de emprendedores de base tecnológica, rebajas del 100% en el primer año, 50% en el segundo y 25% en el tercero. En el ámbito de la energía y en relación a la minería del carbón, en la investidura expresé la voluntad de la Junta de participar en todos los acuerdos que permitieran fijar una clara y firme posición de comunidad en defensa del interés y futuro de este sector para garantizar su supervivencia. El Foro para el Futuro del Sector del Carbón y de las Cuencas Mineras de Castilla y León, constituido el pasado 2 de diciembre. El Acuerdo Nacional para la Defensa de la Minería, suscrito en Madrid el reciente 7 de junio. Y el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros, aprobado con una muy importante mayoría de este pleno el 8 de junio, son las referencias obligadas aquí. El Plan de Dinamización articula una amplia serie de medidas a partir de un primer eje de defensa y reivindicación que Castilla y León va a seguir manteniendo ante las instituciones nacionales y europeas. También se plantea la promoción de nuevas actividades basadas en usos alternativos del carbón, incluyendo la creación de un instituto tecnológico en las instalaciones de la Fundación Santa Bárbara. Medidas para la diversificación productiva sobre la base de los recursos endógenos, con un nuevo sello de origen tierras mineras. Preferencia en el apoyo financiero a los proyectos empresariales que se asienten en las cuencas. Facilidades en el acceso al suelo industrial. Apertura de tres nuevas oficinas ADE para acercar los servicios de apoyo al emprendedor. Y otras medidas sectoriales, incluyendo la ampliación de la estación de esquí de Leitariegos-Valle La Ciana. El plan cuenta con una partida anual mínima inicial de 5 millones de euros a la que esperamos sumar los recursos que aporten para proyectos conjuntos las diputaciones y las entidades locales afectadas. Además de los fondos que canalice el Gobierno a través del marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras 2013-2018 cuya ejecución estamos exigiendo. Precisamente en ese marco estamos defendiendo ante el Gobierno de la Nación una solución legal, razonable y posible para la situación de ejecución concursal que vive la Ollera Vasco-Leonesa. Que facilite las ayudas públicas necesarias para la ejecución en los próximos años por los propios trabajadores de la empresa del proyecto de cierre de la explotación de interior y que favorezca la venta y continuidad de la explotación a cielo abierto para la cual hay postores con el mantenimiento de una buena parte de la plantilla. En el día de hoy la Junta formalizará con la Administración concursal de la Ollera el contrato de compraventa que permitirá a los habitantes de Ciñera mantener sus actuales residencias así como el uso de las dotaciones sociales existentes. Por último, la comunidad cuenta también con un elevado potencial de recursos minerales no deslocalizables y de gran incidencia en el empleo y la actividad económica en el medio rural. Para apoyar la explotación de nuevos yacimientos mineros supuesta en valor y la consecuente generación de empleo antes de finalizar el año aprobaremos la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León.